Dinero, es lo que el ser humano siempre anhela, y siempre se pregunta cómo llegar a él, y aunque hay múltiples maneras allá afuera, se busca la más efectiva. Pero qué haría si te digo que en este canal, y sobre todo en este vídeo tenemos las maneras más efectivas, y tan solo con quedarte unos minutos más, las descubrirás. Pues de la mano de Bob Proctor, afamado autor de Autoayuda y su obra, Naciste Rico, la más vendida del New York Times, empecemos. Estas son las lecciones más poderosas sobre el dinero, la mentalidad y una vida abundante que aprendí al leer Naciste Rico, de Bob Proctor, a menudo hablo y escribo sobre el poder de la autorreflexión, y este pasaje, una vez más, me recordó el hecho de que normalmente ya tenemos todo lo que necesitamos. Solo tenemos que abrir los ojos, agarrar las piezas y juntarlas. La independencia de la ubicación, la libertad financiera, ser su propio jefe, todas estas cosas son bien deseadas por la mayoría. Sin embargo, casi todos los que pueden disfrutar de las ventajas de la libertad invirtieron mucho para llegar allí. Noches de insomnio, muchos riesgos, pérdida de amigos y falta de vida social son solo algunos de los intercambios que necesitaban hacer. Nunca me esforcé por ganar mucho dinero. Siempre tuve suficiente. Aunque no ganan mucho, mis padres siempre han trabajado a tiempo completo, y yo siempre recibía todo lo que quería. Sin embargo, en los últimos meses, me di cuenta del poder del dinero en nuestras vidas por primera vez. Comencé mi andadura empresarial a los 19 años, y siempre ganaba dinero extra a través de varios proyectos, productos digitales y talleres. Sin embargo, en enero de 2019 terminé mis estudios y, de repente, me convertí en emprendedor a tiempo completo. A pesar de mis creencias, esto vino con muchas luchas. De repente, no se trataba de ganar unos dólares extra al mes, sino de ganarse la vida. Y ciertamente no estaba luchando por el promedio. Siempre tuve grandes metas en la vida, y en mi carrera empresarial. Por supuesto, aspiraba a un gran éxito y seguramente a una gran cantidad de dinero. Incluso con eso, quería abundancia financiera, pero estaba viviendo una pesadilla financiera a pesar de que tenía suficiente dinero. Bob Proctor nos dice en su obra. Soy un coach de crecimiento personal, y trabajo principalmente con personas que ya están intrínsecamente motivadas para mejorarse y liberar todo su potencial. Y aunque la mayoría de mis clientes ya están interesados en temas como la mentalidad y el éxito, la mayoría no cree realmente que puedan tenerlo todo. Les gustaría triunfar en la vida, pero se conforman con lo que obtienen. Incluso la suerte es un tema difícil. Sí, algunas personas tuvieron la suerte de nacer en una familia rica y probablemente nunca necesitarán trabajar. Pero no me importa su suerte y sus circunstancias. No me molesta. Solo me concentro en las cosas en las que puedo influir y, obviamente, ese es mi propio éxito financiero. Veo tanta gente que tiene miedo de usar dinero. Es cierto que fui uno de ellos durante un par de años. Me negué a gastar dinero extra para ahorrarlo para el futuro. Pero aquí está la cuestión, no es para eso para lo que se hace el dinero. El dinero no es más que energía. Y la energía aumenta si la usas. Sin embargo, si no lo usa, se desvanecerá lenta pero seguramente. Lo mismo ocurre con el dinero. Guardarlo debajo de la cama no tiene ningún sentido. Entre las páginas del libro, Bob Proctor narra, entonces, lo que hice fue aprender a invertir mi dinero, gastar más dinero en actividades que disfruto y también donar parte de mi dinero para ponerlo nuevamente en circulación. A veces, siento que hablar de dinero es incluso más tabú que hablar de sexo. Nunca me faltó dinero porque trabajé duro y ahorré inteligentemente. Sin embargo, no me ha gustado hablar de ello abiertamente. No sé de otros países, pero vivo en Austria y aquí, hablar de dinero es absolutamente tabú. Casi nadie comparte cuánto dinero gana, y somos bastante estrictos cuando se trata de separar las facturas y compartir los costos. Aunque crecí con esta mentalidad, mi mentalidad sobre el dinero está cambiando lenta pero seguramente. En los últimos meses, he invertido mucho tiempo y energía en mi propia conciencia de riqueza, y he dado lo mejor de mí para sentirme cómodo al hablar de dinero. El dinero es un juego mental. Si no cree que pueda poseer más dinero, no lo hará. La visualización es una de las herramientas más poderosas que tenemos a disposición, pero solo una pequeña cantidad de humanos la usa activamente. Sé que mucha gente duda de la ley de la atracción y de técnicas como la manifestación. Pero aquí está la cuestión, no importa si crees en ello o no. Las leyes universales funcionan por igual para todos, y la ley de la atracción es una de ellas. Siempre atraes aquello en lo que te enfocas, y si quieres cambiar tu realidad presente, necesitas visualizarte viviendo un futuro mejor. Una vez que se sienta cómodo con la idea de ser rico, será fácil encontrar formas de crear esa realidad. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Por supuesto, no puedes sentarse en su sofá y visualizar hacerse rico sin hacer nada. Así no es como funciona. El trabajo duro es al menos tan importante, pero usar su poder mental le facilitará la vida y su éxito será inevitable. No crecí rodeado de gente rica. No sé cómo definirlos adecuadamente, pero el hecho es que nunca he estado rodeado de gente rica. Y siempre presté atención a lo que otros en mi círculo social decían sobre el dinero. No es de extrañar que no haya llegado más lejos que ellos, ¿verdad? En realidad, ese es uno de los errores que muchas personas tienen en común. Recibimos consejos de personas a las que no admiramos. Sí, amas a tu mamá, y sí, tu mamá te ama, pero si tu mamá no logró el éxito financiero por el que estás luchando, podría tener sentido no escuchar sus consejos, sino hablar con alguien que ya es rico y puede darle consejos profundos en términos de finanzas. Tienes el poder de pensar. Y al pensar, tienes el poder de crear una realidad más salvaje que tus sueños más salvajes. Haz uso de ese increíble poder para transformar tu forma de pensar, sentir y ganar dinero. El dinero es malo. El dinero estropea el carácter. Los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. ¿Cuántas de estas creencias limitantes alrededor de muchos has escuchado al menos una vez? He oído hablar mucho de ellos. Y, por supuesto, les creí hasta que comencé a trabajar en mi mentalidad de dinero. Estas son las creencias que nos enseñan la mayoría de las familias y la sociedad en general. Sin embargo, la realidad es diferente. El dinero es energía. Es solo un recurso, un sirviente, como lo describe Bob Proctor. Y sí, puedes usarlo para propósitos malvados. Pero también puedes usarlo para siempre. El dinero no es malo. La persona que usa el dinero con propósitos destructivos es malvada. No viva una vida pequeña permitiendo que las creencias limitantes dominen su mente. El primer paso para vivir en abundancia es creer en ella y enfocar tu mente en la riqueza. Aléjate de las personas de mente estrecha y permítete pensar en grande y actuar en grande para crear grandes resultados. Si no puede imaginarse viviendo en abundancia y libertad financiera, nunca podrá crear esa realidad. Como se mencionó anteriormente, esa es una de las leyes universales, y simplemente funciona, sin importar si crees en ella o no. La ley de la atracción funciona en ambos sentidos. Puedes atraer riqueza, pero también puedes atraer miseria. Es tu elección. Por supuesto, debes ser consciente de que no puedes atraer nada solo a través del poder de tu mente. Necesitas tomar acción. Necesita hacer las cosas correctas para alcanzar sus metas y necesita creer en usted mismo. La ley de la atracción trabaja junto con otras 11 leyes universales, y una de ellas es la ley de acción. Eres capaz de mucho más de lo que piensas. Hoy en día, apenas dejamos de lado las zonas de confort. En cambio, preferimos quedarnos allí y vivir nuestras vidas en la miseria en lugar de tomar riesgos y actuar. Eso puede parecer un plan a corto plazo, pero tarde o temprano lo lamentamos. La vida no se trata de jugar a lo pequeño. Se trata de hacer experiencias, cometer errores y aprender de ellos para convertirnos en una persona aún mejor y liberar todo nuestro potencial. No fui hecho para ir a lo seguro, y hacer las mismas cosas durante 90 años hasta que finalmente muera en paz. Tú tampoco. Naciste rico de Bob Proctor definitivamente entró ahora en tu lista de libros favoritos. Aunque el título es provocativo, las lecciones son increíblemente valiosas. No importa si quieres más felicidad y éxito en tus relaciones, con respecto a tu salud o tu estatus social, los consejos que se presentan en Naciste Rico pueden ayudarte a llegar allí, y sin duda es uno de los libros que necesitas revisar con regularidad. Así que, luego de haber aprendido tanto aquí, ¿qué esperas para buscar el libro? Y sobre todo, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Con eso nos seguirás de cerca para conocer las múltiples formas para ganar dinero que hay, como dijimos al inicio, las más efectivas siempre. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!